El 20 de junio, el país entero se conmocionó con el asesinato a quemarropa de dos sacerdotes jesuitas que oficiaban en la comunidad de Cerokawi, en la Sierra Tarahumar. El crimen fue ejecutado por un líder del cártel de Sinaloa que actuaba con total impunidad en la región. Poco después de que este crimen, que llevó a pronunciarse contra la violencia criminal que sacude a México al propio Papa Francisco, ocupara titulares de los medios en todo el mundo, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, reveló que en el norte de Jalisco el crimen organizado exige a las parroquias el 50% del dinero recaudado durante las festividades religiosas. Al mismo tiempo, el obispo de Zacatecas, Sigfredo Noriega, denunció que los retenes del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa infestan las carreteras que recorren los límites de Jalisco y Zacatecas. Al pronunciamiento de la Compañía de Jesús, que tras el asesinato de los sacerdotes exigió un cambio en la estrategia de seguridad, el presidente de México respondió que los religiosos estaban apergollados por la oligarquía mexicana. Muy lejos de Jalisco, Zacatecas y la Sierra Tarahumar, exactamente en el otro extremo del país, 8 trabajadores mayas eran privados de la libertad por integrantes del crimen organizado. Los trabajadores laboraban en un rancho ubicado en la frontera sur de Quintana Roo, que se dedica a la prestación de servicios turísticos. Sus cuerpos fueron hallados poco después en un predio abandonado en esa región pesquera. No los había apergollado la oligarquía, sino los grupos de narcotráfico que trafican drogas y seres humanos desde la frontera con Belice. En la misma semana, sicarios del cártel del noreste emboscaron a un grupo de agentes de la Fuerza Civil en una carretera de Nuevo León. El comando que emboscó a los agentes se desplazaba impunemente a bordo de 10 camionetas blindadas. Acribilló a los elementos con armas largas, incluida una Barrett calibre 50, y dejó a tres de ellos tendidos, desangrándose sobre la carretera. Otros tres agentes fueron secuestrados y sus cuerpos aparecieron en una brecha ubicada kilómetros más adelante. Ese mismo día, cientos de niños hacían fila en un centro de vacunación contra COVID ubicado en Puebla. De pronto arribaron al centro de salud sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y abrieron fuego, al menos cinco veces, en contra de un hombre que había llevado a su hijo a recibir la dosis correspondiente. El resultado lo vimos todos en los videos grabados en aquel lugar. Gritos, llanto, escenas de pánico, la imagen atroz de los niños tirados en el piso y la sangre que emanaba de los cuerpos de dos pequeños de entre nueve y diez años que resultaron heridos por las balas. En una semana que no concedió tregua alguna, un niño de diez años y su perro fueron asesinados en el interior de una vivienda situada en Apaseo el Grande, Guanajuato. El reporte indica que sujetos armados ingresaron al domicilio, que también funge como tienda de abarrotes, y abrieron fuego en contra del menor en múltiples ocasiones. La policía encontró el cuerpo del pequeño al lado de una barda y al lado de su perro, que también fue destrozado por las balas. Con unas horas de diferencia, asesinaron en León, a tiros y a las puertas de su casa, a un muchacho llamado Jorge Ulises Aguilar. Tres años antes había desaparecido su hermano Yatsiri Misael, de sólo 16 años, y dos años atrás habían asesinado a su madre, Rosario Zavala, una conocida madre buscadora del estado de Guanajuato. Horas antes de caer bajo las balas, Rosario había realizado la última búsqueda de su hijo desaparecido. Ahora, el que le sobrevivía era también acribillado en un crimen sin detenidos, en un crimen marcado por la impunidad. El mismo día mataron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario El Expreso. De la Cruz se convirtió en el doceavo comunicador que pierde la vida de manera violenta durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo mataron a bordo de su vehículo cuando se disponía a llevar a su esposa a su trabajo, mientras en Palacio Nacional el presidente de México llamaba nazi a un periodista integrante de la comunidad judía que había osado criticar su gobierno. Todo esto ocurrió mientras el ejército y policías comunitarios al servicio del narcotráfico se enfrentaban a tiros en Marquell y guerrero, mientras se desataban en la costa chica al menos doce bloqueos que buscaban impedir que las autoridades aprendieran al líder de los comunitarios y mientras un policía de Villajuares, San Luis Potosí, era arrancado de la misma comandancia por cinco hombres que, según las cámaras de seguridad, viajaban en una journey azul y portaban poderosas armas largas. Todo esto sucedió en la misma semana en la que los cadáveres de 27 mexicanos que se fueron del país aplastados por el crimen, la pobreza y la falta de oportunidades, fueron hallados, asfixiados y hacinados en un camión sin ventilación en una carretera de Texas. Todo esto sucedió en sólo una semana en un país apergollado, ¿sí?, por la violencia sin freno y por la claudicación del Estado. Todo esto sucedió en una sola semana en el México macabro del presidente Andrés Manuel López Obrador.